¿Se recuenta? En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Y allí llegaron esos negros africanos de cadenas, besaban mi tierra en la virtud perpetua. Y allí llegaron esos negros africanos. Un matrimonio africano, esclavo en español, que le daba muy mal trato y a la negra le pegó. Y allí llegaron esos negros africanos. Hoy me encanta por su amor, hoy se escucha en la lengua, no me pega la negra. Hoy me encanta por su amor, hoy se escucha en la lengua, hoy se escucha en la lengua, hoy se escucha en la lengua, hoy se escucha en la lengua. Esa es la virtud perfecta, en las calles de Cantagena, cuando te digo a mi guerrita se revela, no lo peguero, no lo peguero, no lo peguero, no lo peguero. Esa es la virtud perfecta, los africanos en cadena, no lo peguero, no lo peguero, no lo peguero, en las calles de Cantagena, cuando te digo a mi guerrita se revela, no lo peguero, 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 no lo peguero. Esa es la virtud perfecta, la verdad, ¡Qué bárbaro! 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 ¡Qué bárbaro!